Música Dios me ha bendecido con mi madre, aún la tengo con vida gracias a él y también me ha bendecido con... Buenos días, buenos días, buenos días, ya estamos listos aquí en el mañanero por supuesto, iniciando una mañana bonita y aquí tengo que presentar a esta mujer guapísima, voz espectacular, ella es nada más y nada menos que Viviana Loor, la chonerita. La chonera le canta a tu mamita. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera. A mi madre querida, yo le canto. Yo le pido a havela Música Mi chiquita Era mi chiquita De la casa Engreída de toda la familia Engreída de sus tíos De sus hermanas Bueno, en realidad con ella se fue todo Tú eres mi hermana del alma Realmente la amiga Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Terrible Viviana no en cambio Viviana no tenía Nacemos Leves Un rasguño Un rasguño nada más Un rasguño Un rasguño tenía nada más Un rasguño Se me fue Con timidez Con la luz de anochecer Parecer Que no lo supe comprender Se me fue Sin avisar O le pude Estaba dedicado Con mucho amor De parte de Roberto Ponce Ceballo Con la oscuridad Y no sé Si me extrañó Si al final Amén Amén